¡Adiós! Buenas tardes que tengan ustedes. A mi niña la traigo a bailar. Ya verán que flamenca es mi niña. tú te calla o te doy una guantá. Doña Gloria Jiménez me llamo, gran artista yo he sido mundial y por eso la niña, señores, al parirla ya dio dos patá. Gracias por ver el video. ¡Olé la madre que te parió! ¡Olé! Te voy a decir una cosa, cariño, con la verdad que da la distancia del tiempo. De chica tú, tú de chica, tenías muy poquísimas gracias. ¡Uy! Usted no tiene mano, usted tiene dos pulpos amaestrados. Y a esta señora los fanfarros le tiraban todas sus bombitas, yo las pondría debajo. ¡Gracioso, platillo! De tu batita, niña, de tu batita, los fanfarros le tiraban todas sus bombitas. ¡Gracias! 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 Ya no aguanto recogerte ese pelo que tiene en la cara que es que va siempre desmoñado ay 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 lo ve mira que monísima es más incómodo pero está más simpático yo he cantado mucho siempre yo he cantado mucho se ha tomado tres lingotazos pim 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 mientras te cantaba la guajita candela del cielo del cielo caiga candela y más candela le caiga a tu madre encima que tiene maldita de igual y yo ya de una alegría con la vuelta que le voy a hacer la penalidad me voy a llevar a tu ¡Ay, por Dios, mi niña! ¡Por Dios, mi niña! ¡Por Dios! ¡Ay, la niña se me ha caído entera! ¡Por Dios, la niña! ¡Ay, la niña! ¡Por Dios, que la niña se me ha caído! Tengo el corazón en coquillón, mi amor. ¡Quítate ese pelo que tiene en la cara! Recuerdo en silencio y en mi soledad y un escalofrío recorre mi cuerpo. La siento a mi vera, la oigo, la oigo suspirar. Mi mares se llama gloria. Y en la gloria Dios la guarde. Mi mares se llama gloria. Mi mares se llama gloria. Por la gloria de mi mares. Mi mares se llama gloria. Mi mares se llama gloria. Mi mares se llama gloria. Gracias por ver el video.